¿Cómo va todo? Les cuento lo que vamos a hacer hoy. La idea es trabajar con unos Tabatas. Los Tabatas son segmentos de trabajo de 20 segundos por 10 de pausa. 8 series de 20 segundos por 10 de pausa. Lo pueden bajar desde cualquier aplicación, en YouTube, en Spotify, van a encontrar eso. Van a hacer un Tabata de cada ejercicio, y tenemos 4 ejercicios. Vamos a hacer 2 variaciones de burpees y 2 variaciones de plancha. Acuérdense que son 20 segundos por 10 segundos de pausa. 20 de trabajo y 10 segundos de pausa. Les cuento los trabajos. Plancha, codo-rodilla, llevo la rodilla derecha al codo derecho, la rodilla izquierda al codo izquierdo, sin apurarme. Presionando antebrazos, sin levantar la cadena. Variación 1 de burpees, completo. Pecho al suelo, aprieto la panza para subir y aplaudo. Plancha lateral, pies alineados, pies uno arriba del otro. Y la tercera variación, más difícil y complicada, con los dos pies encima de la mano. Mi mano pasa por abajo de las costillas y la llevo hacia arriba de los hombros. Abajo de las costillas y llevo abajo de los hombros. Elijo cualquiera de las 3, es una dificultad que yo prefiero. Segunda variación, pies separados, siempre pasa firme. Subo y aplaudo, no voy a saber mi pecho al suelo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!